A Cantar, A Bailar A Bailar con Satanás que mi gente le quiere celebrar A veces siento que, yo ya no le puedo seguir La carga está muy dura y ya, yo no le tengo fe pa' llegar Entonces pongo yo, música que me hace feliz Me llena de amor y luz Y siento que le voy a llegar, eh, va a gozar A Bailar con Satanás que todo el mundo vamos a disfrutar A Bailar con Satanás que mi gente le quiere celebrar Yo ya aprendí mi lección No voy a ser el mismo error Yo voy a continuar a vivir Con gente que me adora Y tu amor es la goma Que pone todo en su lugar Mi vida está formada ya Arrededor de tu presencia mi amor ¡Eh, eh, eh, vamos a... T haben, eh, 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 no No voy a oderver Vamos ya a Tijuana Vamos ya a Peruana Vamos a Africana A bailar con Santana Todo el mundo vamos a disfrutar A bailar con Santana Que mi gente le quiere celebrar A bailar con Santana Todo el mundo vamos a disfrutar A bailar con Santana Que mi gente le quiere celebrar A bailar con Santana A bailar con Santana Aquí con Santana cantando Rulé, Rulé, Rulé Rulé, Rulé, Rulé